Gracias por recibirnos nuevamente, siete meses después de haber tenido aquí la intervención del Strike Force Federal Estatal. A nuestra alcaldesa, a la vitriona, Gloria María Águila, gracias por recibirnos. A mi buena amiga, presidenta de la Cámara, venganza Jennifer González, gracias por su liderazgo. En todos estos temas que son tan importantes para la sociedad y nuestra convivencia social, es su compañero Goyín Ramos, gracias por estar aquí. A mis compañeras y compañeros de gabinete, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Realmente es un momento muy especial, pues hace unos siete meses atrás estuvimos aquí en Carioca. Carioca en ese momento vivía unos momentos bien difíciles, bajo el asedio de la violencia, de la criminalidad, del trasiego de drogas. Como bien lo dije a don Janitza, y le agradezco su testimonio, y fue el testimonio que escuchamos cuando vinimos hace siete meses atrás. Había demasiada gente buena, que se sentían que no podían utilizar las facilidades comunales, las facilidades deportivas, que no podían salir de sus apartamentos, que no podían vivir en paz, que no podían cuidar a sus hijos, a sus nietos en paz. Y vinimos a traer paz y esperanza. Y en ese momento, de hecho, fue la primera acción de este año 2009, del Strike Force, del gobierno federal y del gobierno estatal. Y hubo dudas de cuán duradero, y eran dudas que eran válidas, yo reconozco que tenían que hacerse la pregunta, eran válidas cuán duradero podía ser ese cambio que se sintió en la calidad de vida de la gente que reside aquí en Carioca. Y establecimos, como primer lugar de trabajo de la red de apoyo social, aquí esta residencia del Carioca, en Guayaba. El gobierno municipal y el gobierno estatal, en general, trabajamos juntos, en este caso, AMSCA fue la agencia líder, pero todas las demás agencias, de una u otra forma, participaron para garantizar, por un lado, la seguridad de la gente aquí en Carioca. En un año, aquí ha habido tres delitos, todo el año 2009. Y proveer las rondas preventivas para que la buena gente de Carioca pudiera disfrutar de esa paz que se merece. Lo otro es que nos reunimos aquí mismo, con el liderato comunitario, y obviamente también habían dudas. Y les expresamos que teníamos que trabajar juntos, para que devolviésemos la confianza en lo que podemos hacer trabajando juntos, en este caso, el gobierno estatal y el gobierno municipal, con el liderato comunitario, con el sector privado y la emergencia y el ciclo de lucro. Porque en este caso, tengo que decir, que se unieron al Departamento de Salud, por ejemplo, en una alianza de los supermercados amigos de aquí, de Guayaba, y clubes de leones, y han estado trabajando con nosotros para echar adelante a nuestra gente de Carioca. Hubo ferias de servicio y talleres de capacitación a todos los residentes. Hubo un proceso de apoderamiento comunitario real, donde ha sido la comunidad la que ha decidido en qué dirección quieren llevar esta comunidad. Los residentes han formado una nueva junta para velar por los mejores intereses de sus residentes. En la red de apoyo social ha estado aquí para darle apoyo a las decisiones que tomara esa junta. Verifiqué con Doña Inza antes de decir esto, pero aquí hace un tiempo que no hay ni un solo punto de droga. La gente vive en paz. El Departamento de Recreación y Deportes ha estado llevando a cabo clínicas deportivas y torneos de baloncesto para que nuestros jóvenes estén activos, pero activos de forma positiva, haciendo deporte, ocupando nuevamente esa cancha, pero para hacer deporte, para hacer el bien, no para caer en el vicio o para otras actividades. Tengo que decir que el reconocimiento va a todos los residentes de aquí, pero muy especialmente a las mujeres de aquí. Voy a dar algunos datos. Aquí en los hogares, dos de cada tres son dirigidos por una mujer. Dos de cada tres hogares aquí en Carioca. Voy más allá. Entre las edades de 18 y 35 años hay cuatro mujeres por cada hombre. Lo cual nos dice muchísimo de lo que tenemos que hacer para rescatar a nuestra sociedad completa y del rol que la mujer tiene en el rescate de comunidades como Carioca y como muchas otras que hemos estado visitando y de hecho vamos a estar visitando otra la semana que viene alrededor de toda la isla.